Buenos días. Bienvenido a su clase hoy en la mañana. Hoy voy a hacer la clase un poquito más corto. Les digo al principio porque tengo que ir manejando a Guatemala. No es muy a mi gusto y necesito salir como a las 9. Entonces vamos a terminar la clase como a las 9 menos 10 para que tengamos un poquito de tiempo de practicar siempre porque para mí esa es la parte más rica de la clase de escuchar sus experiencias y saber cómo están ustedes. No quisiera perder esta parte. Prefiero perder unas asanas. Muy bien. Entonces ya con su asiento cómodo. Algo que se siente rico. ¿Se acuerda que si tienen blocks, debajo de las rodillas es un lugar excelente. Ya si no están relajados, no se van a relajar si no pasa el tiempo con apoyo aquí a estos músculos. Muy bien. Comenzamos con las manos al corazón en la mudra de Anjali. Inclina un poquito la cabeza. Ojos suaves o cerrados. Comienza a conectarte con ti misma, ti mismo adentro. Pelando poco a poco los 5 sentidos por un momento. Los olores, sabores, vistas, sentido de tocar y sonido. Activando el sonido y haciendo un sonido. Unimos las voces en OM, significando el principio, el fin y todo lo que está en medio. Exhalando la respiración para afuera y una inhalación grande para cantar. Y con una inhalación abriendo los ojos. Y entrelazando los dedos de las manos y empuje las manos hacia mí. Deje que los homóplatos suelten lado a lado y arquea un poquito la espalda y lleve el ombligo hacia ti y agárreme. Como llegando hacia la pantalla. Con las manos, pancita para adentro y ya despacio con control. Pancita se queda adentro y vamos a estirar las manos poco a poco para arriba. Vamos a encontrar un paro ya pronto con los homóplatos. Cuando se encuentra, suelten las manos llevándolos atrás, entrelazando los dedos de las manos atrás y empujando los nudos hacia el suelo, abriendo pecho. Suelten las manos para arriba, brazos arriba y manos al corazón. Un pequeño giro hacia la izquierda. Mantén la visión hacia mí para que estás seguro que estás usando tu esternón, no tu barbilla, no tu mentón. Muy bien. Y la próxima exhalación, suelta el giro. Muy bien. Inhalando, giramos hacia la derecha. Mantén y respira. Vista hacia mí o hacia tu hombro. Adelante. La próxima exhalación, suelta. Muy bien. Una vez más, brazos arriba, manos arriba y ya comenzamos a jalarnos para atrás, extendiendo pierna por pierna. Ya arriba de los isquiones, arriba de los isquiones y vamos a girar hacia la derecha primero. Inhalamos. Guarde la inhalación. Vaya a la derecha. Exhala. Inhala. Exhala. Regresa al centro. Muy bien. Inhala. Guarda la respiración hasta la izquierda. Exhala. Inhala. Y exhala. Arriba las manos y brazos. Muy bien. Manos al corazón. Doblamos los pies. Pero aquí arriba las rodillas. Rodillas arriba. Y los codos a los lados de las rodillas. Y empuje. Relaje todo el ingle. Relaje todo, todo, todo. Y vamos a la postura de cuatro patas. Muy bien. Alineándote bien. Asegurando que las muñecas están debajo de los hombros, las rodillas debajo de la cadera. Y comenzamos con gato. Comenzamos a subir. Neutro. Y la otra dirección. Arcando. Estirando columna. Los homóplatos están bien puestos. No está relajando la parte dentro de los homóplatos. Eso se queda fuerte. Una vez más. Arcando en cada dirección. Y al neutro. Va a solo soltarte hacia la derecha. Hacia la derecha. Esta postura me vino hoy. Bueno, ayer. De ver mi perro afuera. Ok. Entonces, eso no es perro. Bueno, sí es perro boca abajo. Pero un diferente. Entonces, simplemente estaba aquí. Y me senté encima de todo el muslo derecho. Ok. Vamos a bajarnos despacio. Y ya vamos a mover los codos lado a lado. Y mirar por el lado derecho. Suave, suave, suave. Empuje los antibrazos, las manos. Regresa. Y regresa a cuatro. Solo vea cómo se siente. Y ya lleve la rodilla izquierda un poco a la derecha. Y cállese hacia la izquierda. Muy bien. Y baja los antibrazos. Mueve los codos. Y acuéstate. Viendo por la izquierda. Poco a poco. Regresa. Otra vez a cuatro. Las piernas una vez más. ¿Dónde van? Muy bien. Y arqueando la espalda. Cuenta cuatro. Cuatro respiraciones. En tu quinta respiración, vena neutro. Vendo al suelo. Y ya vamos en la otra. Y otra vez. Cuenta cuatro. Cuatro respiraciones. Y en la otra. Y lleve la cadera hacia los talones. Y siéntate para arriba. Columna extendida para arriba. Peso de la cadera hacia los talones. Puedes. Puedes siempre poner un bloque entre los talones. Y bájate a bloque. Y vamos arriba a las rodillas por un tiempecito. Muy bien. Muy bien. La pierna izquierda al lado. Con la rotación externa. Muy bien. Manos a los lados. Brazos a los lados. Homóplatos por arriba y abajo. Y busque el lugar en neutro. Extiende los puntos de los dedos. Y lleve la vista hacia la izquierda encima del dedo de medio. Fíjate en la respiración. Cómo estás respirando. La vuelta a la palma de las manos. Antibrasos por arriba. Y viendo adelante manos por arriba. Y exhale manos al corazón. Muy bien. Suelta la izquierda. Y ya. La derecha. La rotación externa. Tú puedes ver que estoy con mi pierna izquierda aquí adentro. Pero mi derecha ya está adelante. Para que tenga la rotación y la seguridad de mi rodilla encima de mi tobillo. Perfecto. Brazos a los lados. Y otra vez. Arriba los brazos desde los homóplatos. Y abajo los brazos. Y busque el lugar en medio. Estiren los dedos. Y ven por la derecha. Encima del dedo de medio. Respirando. Y brazos a la vuelta. Manos para arriba. Vista hacia adelante. Y manos al corazón. Suelta la pierna. Suelta los brazos. Suave. Suave por el momento. Columnas tirado para arriba. Doblen los pies. Doblen los pies. Siente otra vez los isquiones ya haciendo contacto con los Achilles en alguna forma con los talones. Balanceate con las manos y arriba en los pies. Se llama balance de los dedos, pero en realidad está en la parte posterior de los dedos. Esa es la parte más importante. Balance. Manos a Anjali. Muy bien. Y bájate un poquito. Y lleve los pies un poco a cada lado para otro acuclias. Las rodillas y los dedos están en la misma dirección. Muy importante. Y aquí levanten la cadera. Descansen los antibrazos en los músculos. Muy bien. Y levanta la cadera. Viendo adelante. No suelta la cabeza todavía. Y viendo hacia mí. Viendo un poco adelante y un poco abajo, pero no doblar completamente. Y abajo. Una vez más. Arriba. Y abajo. Pongan las manos encima de las rodillas, atrás en los muslos y extienden las piernas. Perfecto. Y vamos un poquito más. Para poder, para diosar. Muy bien. Abre un poquito más. Perfecto. Ya se siente la presión aquí. Brazos a los lados o en cactus en diosa. Y estiramos, pero despacio. Y bajemos. Estiremos. Y bajemos. No se pasen los talones. Los tobillos. Regresan. Y bajemos. Quedamos dos respiraciones plenas. En la próxima inhalación. Estirando. Y dedos hacia mí. Talones hacia sí. Dedos y talones. Hasta que busca Tadasana. Buscando tu Tadasana. Cierren los ojos. Relaje el piso pélvico. Relaje los hombros. Homóplatos. La mandíbula. Todo relaja. Todo relaja. Muy bien. Y una inhalación. Ojos abriendo despacio. Comenzamos a poner energía en los músculos. Levanta el piso pélvico. Lleve la pancita hacia adentro. Baja los homóplatos. Barbilla. Mentón paralelo al suelo. Levanta los dedos de los pies. Todo activo en el cuerpo. Y vamos a dar un paso adelante con la pierna derecha. Bajémonos a la rodilla izquierda. Asegúrate que tienes una relación y la rodilla está encima del tobillo. Estamos en los rieles del tren. No estamos uno encima del otro. Perfecto. Brazos arriba. Y dándonos un poquito hacia adelante para mantener una línea larga. La línea larga. Diagonal y larga. Pongan las manos encima de la rodilla y regresa arriba. Perfecto. Una vez más. Brazos arriba. Estirando. Páncer bien metido. Vamos. Respiren. No dejen de respirar. Y regresamos. Manos al corazón. Perfecto. Esta vez vamos a hacer la misma. Vamos. Pero puedes poner tu mano izquierda debajo con un bloque o en el suelo. Donde tú sientes más cómodo. A mí me gusta más con el bloque. Tres cuartos para arriba. Porque vamos a poner el brazo derecho afuera. Y después a dar un A con un círculo. Tres cuartos para arriba. Un giro hacia la derecha. Generally. Bajando. El brazo y regresándonos. Perfecto. Muy bien. Menos a pierna. Ya para arriba. Otro vez tiene una 90 grados de la pierna. y suelta. Vamos al otro lado, vamos a los talones, otra vez la cadera hacia los talones, otra vez hacia los dedos, una vez para arriba y un paso adelante con la pierna derecha. O el opuesto, sería izquierda, perdón. Muy bien, su paso, busca el balance y bajamos a la rodilla para que estamos con un grado de 90, aquí no más. Perfecto, fíjate cómo está, brazos arriba y comenzamos a una línea diagonal. Se reduce el ángulo con la columna y el pie fémur. Mantén la rodilla encima del tobillo, no deje ir adelante. Y regresamos arriba, manos al corazón. Relaja un momento. Y una vez más, arriba, diagonal, respira. Una línea diagonal. Las nalgas están empujándose hacia así. Muy bien. Y otra vez arriba. Y ya vamos para el giro. La mano puede estar en un bloc. La mano izquierda adelante, el brazo adelante. Y comenzando a hacer tres cuartos de un círculo, girando. Empuje por el suelo, empuje por el suelo. Y ya el brazo hacia adelante. Regresamos hacia la pierna, empújese para arriba. Y llevando la pierna atrás, ya para arriba otra vez. Perfecto. Llevando la cadera hacia los talones, pies doblados. Y solamente relaje unos cuatro o cinco respiraciones. Y una vez más, ponemos el peso en las manos y los pies. Subimos. Vamos. Balanceando. Muy bien. Y aquí, si uno está invirtiendo. Entonces, ¿quiénes? No invierten. No invierten si están los primeros tres, cuatro días de su círculo de menstruación. No invierten si tienen problemas de glaucoma, presión sin control. Cualquier presión en los ojos no va a invertir. Pero si invierta, entonces vamos a extender las manos. Todos pueden hacer este. Vamos a extender las manos. Vamos. Y llevar la pierna izquierda atrás, la derecha para juntar. Entonces ya estamos en tabla. Eso no es una inversión. Si no invierta, simplemente baja las rodillas y sube a las rodillas. Baja las rodillas y sube a las rodillas. Varias veces. Si invertimos, bajamos la tabla y empujemos atrás hacia montaña. Mejor piensa en un volcán que tiene una punta arriba y no suave el círculo. Llevando los talones hacia el suelo. No tienen que tocar. Vea por los pies y no se ven los talones. Están escondidos atrás del pie. Unos están tocando rodillas abajo a plancha y otros estamos aquí en montaña. Puede ir a plancha solo para interesarse una vez más. Aquí y atrás. Tal vez tienen que cambiar las rodillas y los pies. Una leve, leve dobleza en las rodillas puede ayudar un montón. Otra vez adelante a tabla. Empuje por los talones. Levanta la pancita y una vez más a montaña. Los que están haciendo la diferencia entre los dos. Tome tu tiempo. No tienen que hacerlo muy rápido. Unos dos, tres respiraciones y abajo. Unos dos, tres respiraciones. Mantén tu tiempo moviéndote suavemente. Y todos llegando juntos a tabla. Bajemos las rodillas. Ya es una cuatro muy extendido. Vamos a llevar la pierna izquierda hacia adelante. Lléveselo hacia adelante. Muy bien. Y aquí pongo las manos adentro del pie. Voy a hacerlo así para que me pueda ver más fácil. Estábamos aquí. Ya va a llevar todo adentro del pie. Muy bien. Y comienza a caminar solo estirando la columna. No se mueve la cadera. Cierre la cadera. Músculos no están jalando suavemente por abajo. Están activos los músculos de la cadera. Si eso está cómodo, puede bajar a los antibrazos. Para más, vamos a quedarnos arriba. Solo sintiendo lo que está pasando por los ingles. Poco a poco camínate para regresar. Muy bien. Ya pongo la mano otra vez a este lado. Y otro giro llevando en un círculo completo tres veces. Perfecto. Vamos a llevar esta pierna atrás. Recuerda que es un poquito largo. Está bien. Ya agarrando la derecha. Porque es largo el giro. Girón. Sí. Muy bien. Perfecto. Ya comenzar adentro. Puede doblar los codos. Pero no a solo soltarte. Mantén el esfuerzo todo el tiempo. No sueltas. Puede bajar despacio. Puede bajar a los antibrazos. Si tiene un bloque, puede bajar los antibrazos a un bloque. Fíjate. Levante el piso pélvico. Los glúteos están activos. Nada está relajado. Todo está estirando excéntricamente. ¿Qué quiere decir trabajando y relajando a la vez? No. Relajando no. Trabajando y estirando a la vez. Trabajando a la vez. Y regresamos. Pongo la mano izquierda. Puedes ponerlo en un bloque. Y vamos a hacer tres círculos hacia la derecha. Tirando a la derecha. Perfecto, ok, y mueve el bloc y a las dos rodillas, puntas, cadera hacia los talones. Cierren los ojos y respiren por un momento, fíjate en los ingles. Vamos hacia las rodillas arriba y ya vamos a hacer otra vez la rotación a la pierna izquierda. Y solo nota después de todo lo que hicimos, si este se siente más cómodo, si se siente que tiene un poquito más de espacio, solo ve cómo te sientes. Brazos arriba, brazo está atrás de tu rodilla, viendo por el dedo en medio de la izquierda. Y brazos arriba, manos al corazón. Suelta la pierna y aprobamos la derecha, solo de ver si ya se abrió o ando en inglés, si se siente más rico. Brazos a los lados, estirando, viendo encima del dedo en medio derecho. Y brazos arriba, manos al corazón, relaje la pierna. Voy a cruzar mis talones atrás y irme para sentarme. Muy bien, a ver si lograste. Perfecto. Perfecto. Vamos a aprovechar de este círculo de jirones que hemos hecho, torsiones que hemos hecho desde el principio. Para detoxicar todo el cuerpo. Se hace, se exprima y suelta y ya nueva sangre, nueva, nuevo agüita se mete. Entonces, empuje por los talones, llevando la pierna, vamos a comenzar con la derecha. Baja la pierna. Baja la pierna. Puede poner un bloque debajo. Y aquí arriba en los isquiones, se siente arriba en los isquiones y gira hacia la derecha. Puede usar tu brazo contra tu pierna, pierna contra brazo, con el ingle abierto en lugar de cerrado. Vendiendo hacia el lado, los dos isquiones bien puestos en el suelo. Trae la vista hacia mí y suelta el giro. Muy bien. Extiende las dos piernas, ya a la izquierda, hacia arriba y la planta del pie contra el muslo. Puede siempre poner un bloque si no está en el suelo. Normalmente giramos hasta la pierna, ya a veces la pierna está arriba, pero ahorita lo estamos haciendo en el giro con los ingles en L en lugar de comprimido. Muy bien. Empuje por la pierna derecha. Exhala, isquiones bien fijadas y inhalando hacia la izquierda. Mantén la barbilla encima del esternón. Respira. Trae la vista hacia mí. Mantén el esternón hacia la izquierda. Inhalando y exhalando, soltando. Perfecto. Las dos piernas adelante. Empuje una línea recta arriba, como una L completo. Y doblando los pies hacia sí, llevando los pies encima de los isquiones. Ponga las manos al lado de las rodillas. Homóplatos por abajo, solo fijando en las rodillas. Perfecto. Y solo un giro más. Vamos a llevar la derecha para afuera. Mantén este donde está por un momento y simplemente levanta la cadera y vas hacia la izquierda. Suelta. Suelta la cadera para que pese un montón por un momento. Después levanta el piso pélvico, mete la panza. Y regresa las plantas juntas. Ya con la izquierda para atrás. Todo el trasero izquierdo está arriba. Solo gira un poquito hacia la derecha. Respirando. No se olvide respirar. Y regresándonos. Ponga los dos pies juntos. Perfecto. Ya las rodillas juntos. Codos a la par y empuje por los codos y descansa el ingle. Perfecto. Estirando las piernas. Vamos a ir abajo. Y tengo dos opciones. Los que están invirtiendo, quiero que ya haga su inversión. Puede ser fuente, así. Puede ser vipari karani mudra, así. Como ya saben, los que no están invirtiendo hoy, quiero que póngate como ibas a hacer fuente, pero levanta la cadera. Muévelo a un lado. Baja la cadera y piernas al otro lado. Otro giro. Muy bien. Voy a guiar el giro. Y ustedes que están invirtiendo por su propia cuenta, inviértese. Puede ser montaña también. Unos dos, tres momentos de montaña. Nosotros que vamos a hacer el giro. Estamos abajo. Tengo un poco de espacio debajo de mi lombar. No estoy empujando mi columna para abajo. Levanto la cadera. Lo llevo hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro pulgadas. Lo bajo. Y bajo mis piernas hacia la derecha. La columna está arqueando levemente. Estoy mirando el techo. No quiero activar mucho mi sistema nervioso. Entonces, nada de ver lejos al otro lado. Y con la pierna izquierda arriba. El dedo gordo puesto en el suelo. Me empiezo a levantar hasta que me enderezo. Perfecto. Levanta la cadera hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pulgadas. Después, baje las piernas hacia la izquierda. La columna levemente arqueado. Veniendo al techo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. ? y con el dedo gordo de la pierna derecha póngalo en el suelo y comienza a enderezarte ya regresándote completamente y buscando tu postura de muerto Shavasana despacio relajando todo lo que puede relajar el cuerpo entero Shavasana Shavasana suelta todo lo que puede soltar la mandíbula Shavasana Shavasana Levemente comenzando a mover las manos los dedos de los pies nadando comenzando a mover la cara estirando boca apachando ojos moviendo la nariz las orejas y tomando un estiramiento largo arriba estirándose manos arriba y apunta los pies estirándonos y doble las rodillas ponga los pies en el suelo levanta la cadera y lo lleve al otro lado bájela y hacia embrio hacia mí acucurrado bien contento y con la mano del brazo arriba comenzando a estirar regresando despacio buscando tu asiento cómodo y por unos momentos simplemente queda quietecito dejando que las asanas trabajen y llegan a boards en en abriendo los ojos despacio y vamos a hacer unas respiraciones yógicas. Se acuerda que la respiración yógica empieza con la pancita saliendo relajado, es mejor que decir que relajado la panza para empezar abajo abriendo la diaframa para los dos lados. Después sube la diaframa aquí y después exhalando despacio. Dos partes de la inhalación, pancita, pecho, pero fíjate, pecho está abajo, no aquí arriba sin patética, no, aquí abajo. Y una exhalación larga y plena, yo sé que este día de construcción si se escucha, pero perdón, así estamos. Muy bien, ok. Exhalando, respiración todo para afuera, inhala la panza, suelta, pecho, trae la misma respiración hacia el pecho, arriba, pausa, y una exhalación suave, lenta. Al final un jalo pequeño a la pancita, después suelta la panza y empezar de nuevo. Piensa en las costillas atrás y lado a lado, no solo adelante, acuerda que esto es redonda. Pausa arriba y exhala, despacio, lentamente. Gracias. 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 Llegué exhalando completamente, soltando la respiración. Regresa a la respiración normal, lenta, suave. La meditación voy a hacer aquí cerca. Iba a poner mis audífonos, pero son los equivocados. Espero que me puedan escuchar y no tanto la voy a atrás. Pidí favor, pero no importa. Muy bien. Busca su lugar. Comodamente, si quiere poner algo encima. Buscando un poquito de paz dentro de los ruidos. Y comenzando a fijarnos en la respiración. No controlar, solo fijar. Suave. Tal vez rápida, tal vez lenta, no importa. Solo observa la respiración. Conscientemente, relajando el cuerpo. Derretiendo los asientos. Todo el cuerpo relajado. La columna activa para arriba. Pero a su alrededor, todo demás está relajado. Relajando la lengua en la boca. Los ojos suaves en los sockets. Y sin controlar la respiración. Cada inhalación, heng, exhalación, sa. Inhalación, heng, exhalación, sa. Yo soy el universo. Heng, sa. Heng, sa. Repitiéndolo suavemente, sin controlar. Solo que la mantra acompaña su respiración. Heng, sa. Heng, sa. Heng, sa. Yo soy el universo. Heng, sa. Heng, sa. Heng, sa. Heng, sa. Heng, sa. Heng. Heng, sa. Gracias. 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 Suavemente comenzando a soltar la mantra. Regresando a tu cuerpo, a tu mente. profundizando un poquito la respiración y trayendo las manos al corazón vamos a terminar nuestra práctica como lo empezamos con un OM el OM que representa el sonido del universo y la creación también se queda toda la creación y se va cuando ya todo se termina nos mantiene el OM exhalando respiración para afuera jalando la pancita adentro suelta la panza tome una plena inhalación OM la pancita adentro 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 the body. So I wasn't sure. I thought I would try it. Pero supuestamente va a llover otra vez hoy en la tarde. Entonces estaría completamente encerrada. No. Mejor que me voy solita. Espero que Waze me llegue. Está bien. Sí. No hay para dónde. ¿Y cómo de la meditación de Hang Sa? Hay una linda meditación que me gusta de hacer, pero por lo menos es 15 o 20 minutos. Porque se pasa, puede ser 15, se pasa cinco minutos con Hang Sa. Yo soy todo. Y después So Han, todo, soy yo. Y después Om. Entonces todo se une en el Om. Yo soy el universo. El universo soy yo. Y Om, como la representación que estoy dentro del universo. Entonces a mí me gusta, pero sería cinco minutos como con cada uno para no sentirse rápido. ¿Verdad? Pero sí está rica. Es de recordarnos que somos, somos de todo. Tenemos todo nuestro. En nuestro ser tenemos todo. Y nuestro ser es todo. Increíblemente. ¿Alguna pregunta? Hicimos bastantes torsiones hoy porque con la, con la, la idea de desintoxicar, el, el cuerpo completo comenzando la semana. Estaban bien con, con la, todas. ¿Y cómo fueron los ingles? ¿Se sintieron una diferencia entre el primer, la primera vez que lo hicieron y la segunda vez que lo hicieron? ¿Sí? Tuvieron bastante más abertura, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando podemos relajar y llevar todo de esta parte hasta que está bien, no manipulado, pero, eh, trabajado tal vez. Pero se, eh, es con la, la forma de, de la contracción excéntrica, donde está a su máximo de extensión, que está máximo de extensión, pero a la vez contrae el músculo, ¿verdad? Y, eh, eh, ayuda bastante que la articulación en sí tiene mejor propio recepción, que comienza a, a hablar más cerebro, músculo, cerebro, músculo, a través de los nervios, ¿verdad? ¿Algún comentario de algo, de alguien? Ok, no los voy a forzar de hablar. La meditación estuvo bien, me gustó. Que me alegro, me alegro mucho. Entonces, eh, me voy a Guate, eh, les agradezco a todos por estar aquí conmigo hoy en la mañana. Me da mucho gusto en verlos, cada uno de ustedes. Eh, Alfredo, eh, cada día cuando yo veo y es temprano y no estás, me da pena. Entonces, me alegro que estás ahí cada día tempranito conmigo. Sí, sí, y Marta siempre, entre Marta y Alfredo, los dos son los más tempranitos. Con cuidado, gente. Muchas gracias. Sí, voy a irme despacio y lento y todo. Muchas gracias a todos, primero Dios. Nos vemos muy bien, gracias. O la semana entrante en español. Chao, chao. Chao.